Bienvenidos a Akumu no Kai, el rincón de las sombras donde las leyendas urbanas cobran vida. Así que, si eres valiente y te atreves a adentrarte en el lado oscuro de la realidad, suscríbete y activa la campana para no perderte ni una sola historia. Prepara tus sentidos, porque en Akumu no Kai, las leyendas urbanas cobran vida. Comencemos esta aterradora travesía juntos. En las profundidades de la provincia de La Rioja, Argentina, se encuentra un lugar de belleza serena y a la vez siniestra, la Laguna Brava. Su apacible superficie refleja los cielos azules y las montañas circundantes, pero debajo de su tranquila apariencia yace una leyenda oscura y misteriosa. En este video, exploraremos la enigmática historia de la maldición de la Laguna Brava, una narración que ha sobrecogido a los habitantes locales y a todos aquellos que se aventuran en sus aguas o se acercan demasiado a sus orillas. La Laguna Brava, situada en un remoto rincón de la provincia, es un cuerpo de agua aislado y misterioso que se encuentra en el corazón de un vasto paisaje desértico. A pesar de su belleza aparente, la Laguna ha sido testigo de innumerables tragedias y accidentes a lo largo de los años, lo que ha llevado a la creencia en una maldición que se cierne sobre aquellos que osan desafiar su tranquilidad. La historia de la maldición de la Laguna Brava se remonta a tiempos ancestrales, cuando las tribus indígenas habitaban la región y consideraban la laguna como un lugar sagrado y misterioso. Se creía que la laguna era un portal hacia otro mundo, un lugar donde los espíritus se encontraban con los vivos en momentos de gran importancia. Los indígenas respetaban la laguna y evitaban perturbar su paz, pero con la llegada de los colonizadores europeos, la laguna se convirtió en un lugar de explotación y codicia. Se buscaron tesoros y se desafiaron las aguas aparentemente tranquilas de la laguna, lo que resultó en una serie de tragedias que dieron origen a la leyenda de la maldición. Uno de los incidentes más notorios que contribuyó a la leyenda ocurrió a mediados del siglo XIX. Un grupo de buscadores de tesoros llegó a la laguna con la esperanza de encontrar riquezas ocultas en sus profundidades. Mientras se aventuraban en el agua en busca de tesoros sumergidos, una violenta tormenta apareció de la nada y atrapó a los hombres en medio de la laguna. Las aguas se agitaron furiosamente, y las embarcaciones de los buscadores de tesoros fueron arrastradas por una corriente invisible hacia el centro de la laguna. Los hombres lucharon desesperadamente por sobrevivir, pero uno por uno fueron tragados por las aguas turbulentas. La tormenta cesó tan repentinamente como había aparecido, y la laguna volvió a la calma, pero ya no había rastro de los buscadores de tesoros. Este trágico evento fue solo el primero de muchos que involucraron a la laguna brava. Los lugareños comenzaron a notar un patrón, aquellos que desafiaban su tranquilidad sufrían accidentes inexplicables, desgracias y a menudo desaparecían sin dejar rastro. Se decía que la laguna estaba protegida por una maldición, y que cualquier intento de profanar su paz sería castigado de manera implacable por fuerzas invisibles y siniestras. La leyenda de la maldición de la laguna brava se extendió por la región, y la laguna se convirtió en un lugar temido y evitado. Los habitantes locales respetaban su poder y advertían a los forasteros sobre los peligros de acercarse demasiado a sus aguas. A lo largo de los años, los relatos de tragedias inexplicables en la laguna se multiplicaron, alimentando aún más la creencia en su maldición. Uno de los eventos más recientes y perturbadores que se atribuyen a la maldición ocurrió a principios del siglo XX. Un grupo de excursionistas llegó a la laguna brava, atraídos por su belleza y su misterio. A pesar de las advertencias de los lugareños, decidieron acampar cerca de sus orillas y explorar sus aguas. Durante la noche, mientras dormían en sus tiendas de campaña, se desató una violenta tormenta que parecía estar centrada en la laguna. Los relámpagos iluminaron el cielo oscuro, y el viento hollaba con furia. Las aguas de la laguna se agitaron de manera aterradora, y un estruendo ensordecedor resonó en el aire. Cuando la tormenta finalmente amainó, los excursionistas se encontraron en un estado de shock. Las tiendas de campaña habían sido destrozadas, y sus pertenencias habían desaparecido. Más perturbador aún, uno de los miembros del grupo estaba desaparecido. A pesar de una búsqueda exhaustiva, nunca se encontró rastro alguno de la persona desaparecida. El resto del grupo, traumatizado por la experiencia, abandonó la laguna de inmediato, y advirtió a otros sobre los peligros que acechaban en sus aguas. La maldición de la laguna brava se ha mantenido viva en la cultura local hasta el día de hoy. Los habitantes de la región continúan evitando la laguna, y cuentan historias de tragedias inexplicables que han ocurrido en sus inmediaciones. Se dice que la laguna está custodiada por fuerzas oscuras, que buscan proteger su tranquilidad a cualquier costo. La pregunta que sigue sin respuesta es si la maldición de la laguna brava es un fenómeno natural o algo mucho más siniestro y sobrenatural. ¿Qué fuerzas acechan en las profundidades de la laguna, castigando a aquellos que osan profanar su tranquilidad? ¿Es la laguna un portal hacia otro mundo, como creían los indígenas de antaño? La verdad sobre la maldición de la laguna brava permanece oculta en sus aguas oscuras y en los misterios que rodean su historia. La laguna sigue siendo un recordatorio sombrío de que hay lugares en el mundo que es mejor no desafiar. Un lugar donde las fuerzas invisibles pueden tomar represalias contra aquellos que se aventuran demasiado cerca de su dominio. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de las sombras y las leyendas urbanas. Si disfrutaste de nuestras historias macabras y misteriosas, no olvides darle like, compartir y suscribirte para no perderte ningún nuevo episodio. Recuerda que en Akumu no Kai, las pesadillas nunca terminan, así que mantente alerta y sigue explorando el mundo de lo desconocido. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo paranormal. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio. ¡Gracias! ¡Gracias!